This is my heart This is my heart Oye, this is my heart Quien te ve no pensará Que se disfraza una serpiente peligrosa Los cabruchos y vanidad Me han llevado el ruido en la floresta Mi hijo de mío Mi hijo mío Me vas a aventar Todos te sirven de lo mismo Viene contigo Viva el animal En este momento les pide tu coro Abasar a los que le viste Estaba otro día En este momento les pide tu coro En suciente esta nueva situación Viva el animal Deja de ser tanto el peligro 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 Y pensar que puse en ti, mi confianza, mis adoros, mis anhelos Cuando nadie merece morir, me va a confundir al mirar Pero, mi alma y voy perdido, hijo mío, no me vas a abrazar Yo sigo tú mismo, vivo mío, vivo en mi mar Y pensar que no hay mar, que no hay mar, que no hay mar Mi vecito te mande un castigo que te haga lo mismo y me pidas perdón Así yo me río en tu casa, pena por esa traición Sufre y llora, cae de los mares intensos de la televisión Que delirios, por espíritu, se lleven por malos caminos Que no sufren, peligro, 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 peligro Danger, 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 danger Peligro, 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 peligro A hit bigger strikes again, can't beat Danger, 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 danger A掌声在哪裡 ¡Suscríbete al canal!